La millonaria cifra que Messi cobra por promocionar Arabia Saudita Cristiano Ronaldo llegó este año a Arabia Saudita como la principal atracción deportiva del país de Medio Oriente. Aunque se vaticinaba un camino menos complejo, la situación del bicho no es la mejor y ha recibido un sinnúmero de críticas. Mientras el exjugador del Real Madrid vive un cambio tenso, a Lionel Messi le pagan por promocionar dicha nación en redes sociales. A cambio de 200 millones de euros por temporada, Cristiano aceptó la oferta de ir hasta Arabia Saudita para jugar por Al Nasser. Sin embargo, todo lo que fue emoción al inicio se transformó en frustración, ya que su club fue eliminado de dos competencias y cedió el liderato del torneo local hace pocas fechas. A esto se suma la conducta del portugués en el campo de juego. El máximo goleador de la Champions fue cuestionado por tomarse su zona genital cuando los hinchas de Al Gilal corearon el nombre de Lionel Messi. En Twitter, los usuarios furiosos pidieron su deportación, pero la situación no pasó a mayores. Sin embargo, Cristiano no estaría contento con su nueva vida fuera del fútbol del viejo continente. Desde Europa, donde compite por otro trofeo para su carrera, Lionel Messi cumple su rol como embajador de Arabia Saudita. Por esta razón, promocionó al país de Medio Oriente a través de un posteo de Instagram. Se conoce que por cada publicación en dicha red social, el campeón del mundo gana un millón de euros. Aunque al tratarse de una nación tan rica y poderosa, la cifra podría aumentar considerablemente con el pasar de los años. Recordemos que el Rosarino firmó un contrato para ser embajador turístico de este país en mayo del año pasado. Debido a esto, realiza distintas campañas publicitarias y tiene diferentes obligaciones, como visitar a Arabia Saudita al menos tres veces al año. Además de la validación que le puede dar la imagen de Lionel Messi en el mundo, su apuntamiento como embajador turístico busca posicionar a Arabia Saudita en su candidatura para el Mundial 2030, adjudicación en la que compite, entre otros postulantes, con Argentina. Y es que, como no puede ser de otra manera, la imagen de Messi se asocia con el éxito, la excelencia y el talento, lo que puede ayudar a las marcas a establecer una conexión emocional con los consumidores y a reforzar su imagen de marca. Además, su popularidad trasciende las fronteras y llega a audiencias de diferentes países y culturas, lo que lo convierte en un embajador global para las marcas. Es importante destacar que el capitán campeón del mundo ha sido imagen de importantes marcas a nivel mundial, incluyendo Adidas, Pepsi, Huawei, Gillette y muchas otras. Además, otras marcas asociadas a otros deportes, como el tenis, la Fórmula 1 o el golf, las marcas de lujo, comenzaron a ver en el fútbol una vidriera que les permite expandirse a mercados como China, India o estos países del Medio Oriente. La campaña en redes sociales que lanzó Louis Vuitton explotó a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. Su presencia en las campañas publicitarias ayuda a aumentar la notoriedad de las marcas y a llegar a un público más amplio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!